¿Qué sería del mundo sin mis amigos? Bueno, probablemente sería un lugar muy seguro. Un lugar sin las tonterías del cuco. Un lugar sin las locuras del chino, intentando manejar en medio de la selva. Aunque todos sabemos que no más, no se le da. Un lugar sin riesgos, sin aventura, sin momentos de diversión. Sí, sería un lugar muy seguro, seguramente muy aburrido. Gracias por ver el video.